Hola a todos, deseo invitarlos al 26º Fórum Internacional de la Revisión para la Excelencia en la Salud y particularmente a participar en un taller que vamos a realizar el día jueves 18 de 8 a 12 llamado Cómo identificar el foco en seguridad de la atención. Vamos a enfocar fundamentalmente en herramientas, metodologías y cómo garantizar una adecuada gestión que nos permita mejorar el resultado con nuestros pacientes. Bienvenidos y los espero.